Y la hueva está en el 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellequear, también podemos vender Yo te quiero expresar como si fuera un hotel Un Airbnb, vamos pa' motel, donde quieras te como Y la hueva está en el 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellequear, también podemos vender Yo te quiero expresar, también te quiero expresar Un Airbnb, nos vamos pa' motel, donde quieras te como Y la hueva está en el 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prenderte Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un every día, nos vamos a mover Donde quédate como Y la nueva te recinto Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prenderte Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un every día, nos vamos a mover Donde quédate como